Yo digo que le doy una vez a los de los pantomas también va Va, está bien, vamos, le doy una vez Bueno, entonces ahí sí que estuvo muy bonito el partido, sinceramente Y acá tenemos al Chepe, tenemos al Kevin Gómez Y a las mujeres también Va, ahí ya hicieron la entrega de una vez ¿Y cómo se siente antes de haber sido granadores? Pues bueno, yo me siento muy genial porque ganamos va, va, mi queridísimo compañero Pasó lo que pasó y pues hubo tormentas y tempestades, pero acá estábamos de pie Estamos orgullosos de que ganamos, va, va Sí, es que mira, pues todo depende después de que Ah, está llorando, está llorando de alegría Es que sí, cubrió buenos penales Sí, es cierto No, sinceramente, todos los tres Quedó bueno, pues ya Y Melisa también, llorando de alegría De la emoción No, de la emoción hasta me aguadé De la emoción me aguadé Va, ¿a quién le da un tres entonces? A ella, de las mujeres A Toni Sí, a la Toni No, porque yo no, 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 no me metí a jugar Pero estuvo, pero estuvo en el partido Pero mire, pues, ahorita le pueden dar 400 chalculanos Y ya después se divide, digamos son 400 personas para... 400 que tales para... ¿Cuántas? Para 8, va Son 8 patojas, ustedes son 50 Ajá, ahí se divide, pues Ajá, entonces, ¿lo va a recibir la toja? Sí, la Toni Va Sí, ahí a la cabecilla Dos Va Tres Dale, David, te cobro un telo Y 400 que tal Va, ahí está, miren Va Entonces, muchas gracias ahí a la madrina Gracias, gracias ahí por el apoyo al juego del fútbol Muchísimas gracias Yo le agradezco mucho Yo se lo agradezco mucho a la madrina Que se mandó ese dinero Y bendiciones para ella Y muchos besos Va Dos Tres Cuatro Y cinco 500 500 para los hombres 108 Somos seis, ¿no? ¿Cuánto? Seis somos Nos llevamos la mayor parte Ay, Dios mío 83, ¿qué tal? Ahí está, 85, dame a mí para que no te hagas bolas Ahí está, ya cayó para el jumbo Felicidades, muchachos Gracias Gracias por dar todo de ustedes Gracias por dar su esfuerzo Esfuércense más Y van a llegar lejos Le agradecemos a las editoras que mandó eso Y bendiciones para ella donde se encuentre Y yo antes de empezar Le pedí a Dios de que ganamos Sí Yo le agradezco Yo le agradezco a la señora Y que Dios les bendiga a los demás Y pues que Dios me la bendiga De las víctimas De la violencia De todo Vos, hombre No, pues que Dios les bendiga a la señora Que Dios me la bendiga y me la guarde Quiere que ande y yo me voy a desmayar No, pues ahí sí que muchas gracias a la suscriptora por este gran regalo Y esta gran bendición de haber hecho realidad este partido Estuvo muy alegre Aunque hay unas cosas que no estuvieron nada bien, pero ahí sí que gracias y bendiciones Estaban muy hermosos El fútbol también, ¿verdad? Sí, exacto Entonces, pues el fútbol es un juego muy divertido El juego de fútbol pues es para hacer amistades Y entonces es para divertirse también Y mira, pues si le seguís echando ganas Vas a llegar lejos, hermano Sinceramente, de veras Vas a llegar lejos No, pues saludos a las historias y bendiciones para ella En donde se encuentra Y gracias por este Yo me voy a ir a apuntar en un club Vamos, vamos Yo no, porque La madrina La madrina La madrina La madrina Quisiera mente la que apuntó el coltero fue la melisa, muchachas Ah, no, hombre, ese sí es fusilado Esa sí fusilado legalmente No, man No, no Lo que pasa es que ahorita siente como fiebre por el vapor Es el vapor Mucha agua Mucha agua, eso sí también Ah, sí es cierto Se quemó pues No estás acostumbrado a correr No estás acostumbrado a correr Estoy acostumbrada a correr Y yo me agarró fiebre En la mañana tenía fiebre Vamos a cobrar una así Pero hasta ahí vamos a ver cómo le hago un paso a la tarde A la próxima nos contratan Bueno, todo Gracias también a la madrina que mandó el dinero para hacer el reto Y pues ganamos Así es Así como las chicas ganaron en primer lugar Ganamos nosotros también en primer lugar Es cierto Gracias ahí por el apoyo también pues Por apoyarnos al fútbol Y muy agradecido Igual por la confianza Gracias también por la confianza que le tuvo a Boris Muchísimas gracias madrina Sinceramente pues Nos divertimos mucho va Nos divertimos bastante A pesar de todo lo que pasó pero Ahí hay bendiciones donde esté A pesar de todo lo que pasó Mil disculpas también ahí a todo el público Mil disculpas porque se la pasó Y que Dios me la bendiga y me la guarde donde quiera que esté Y muchas gracias Y muchas gracias por lo que le dio Es cierto Vale Ahí sí que ¿Quién fue nuestro portero a nosotros? ¿Quién fue nuestro portero? Y vos Bueno boyazo Ah sí Aquí Quitó uno y lo quitó otra vez aquí Ah no ahí no se puede Sí Es cierto Pero No es por la tierra Por la tierra No pues yo le agradezco a la madrina Verdad que haya mandado Que nos divertimos Ahí en que hubo un poco de pleito va Pero Se le pide mil disculpas a ellas Y bendiciones para ella donde quiera que esté Verdad En su casa En su trabajo Y que Diosita me la bendiga No Así es Gracias a todas las personas que nos van a ver ahí Apóyanos Y gracias por el reto Y que Dios se los siga multiplicando grandemente Así es Se le agradece mucho a la suscriptora A la madrina Que mandó ese dinero para ese fuego Hubo Fuego Batalla Y todo eso Pero nos pasamos ya Y estoy muy feliz de que ganamos Y que Dios bendiga a Guatemala Es cierto Es cierto Vale Y cómo te sentiste David Calidad Yo me sentí la dicha Te sentiste la dicha Había muchas veces David Bien hace el paro Sí Sí es que sí Sí Pero no te sentiste muy aguado No Lo que pasa es que no se loqueó mucho Porque si se loqueaba Entonces La verdad es que sí Tuvo chilero muchachos Sí No nos aburrió Nada 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 Tiró penal Tiró su penal Yo vuelvo a tirar Pero tiré mi tiro Ah sí ¿Verdad? ¿Lo echaste para no? ¿Lo echaste? No lo echaste Un poco golpeadito Ah pero Ahí vamos Al rato nos sobamos Ahí Sinceramente Pues al rato Así es Ahí estamos un poquito Golpeadito Pero al rato Nos vamos a sobar Sí Vamos a ir a sobar ¿Ya había reservado ya? ¿Ya? Ya estás reservado ¿A qué hora le echaste La soba? A la soba Era a las nueve De la noche Yo a las cinco y media Puedo pasar una hora Va yo a las cinco y treinta y un minuto Ay yo me volví Yo creo que yo me volví Ay cabal Pero la verdad Es que está bien alegre Sí Alegre Hay que disfrutar acá Entre equipos Y pasarla bien De apinta chido Ya huevo Sí Mira hasta acá Se puede ver el atardecer Ya va toda la tarde Muchachos Ya va atardeciendo Gracias a Dios Ya otro nuevo día más Que nos ha regalado Sí Pasaron muchas cosas Muchachos Pero Lo bueno que se esté Solucionó todo No pasó a más grave también Va Porque a veces que pasa más cosas Mayor va Pero esto no se alargó Mucho también Es cierto Hubieron insultos y todo Va Pero mil disculpas Ahí a todo el público Por todo lo que pasó también Va Mil disculpas Por todo lo que sucedió Tal vez no estaba eso De que íbamos Es que la intención de nosotros Era venir a divertirnos también Pero ahí sí que pasaron Unas cositas Que no Ni nos imaginábamos También va Pero mil disculpas a todos Igual a la madrina A la madrina Mil disculpas Por todo Tal vez no No se imaginaba Que iba a pasar esto Pero sinceramente Pasó Y Nos Veníamos con todo No nos esperamos No nos esperamos Pero les encantó Mi gol que chéver ¿Verdad? Y lo mío Nos esperamos Sí hombre Es que uno sinceramente Pues viene con ganas Mucha A jugar futbol A divertirse Yo venía con ganas Sí Todavía estaba nerviosa Yo también No necesitaba maltratar Sí es cierto Hoy sí Ya pasó también Y no pasó Cosas más graves Están bien Lo bueno Que nosotros nos sentimos Con nuestra conciencia libre De que nosotros Sí pegó el pelotazo Mucha vez la melisa Sí Aunque hubieron unos saluditos No más ahí va Pero bueno No pasó nada Lo dividimos Vaya Entonces Muchísimas gracias A todos por vernos Pues Antes de despedirnos Pues mil disculpas A todos Nosotros sí Nos disculpamos A todo el público Por acocionar Todo eso ¿Verdad? No fue ninguna Intención de nada Pero ahí sí Que sucedió Y mil disculpas Que nos disculpe La madrina Y le agradecemos Por todo el apoyo Que nos brindó Para el fútbol Gracias Que Dios me la bendiga Y nos vamos a despedir Y se cuidan Adiós 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 Saludos